Mando una maleta para Panamá Carga, carga, carga La segunda va pa' la isla Caimán Carga, carga, carga Tú no sabes nada, quédate calla Calla, calla, calla La tercera está aquí en Vashaba Va, 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 va Mami, yo nací sin nada Pero lo quería todo Como na' te lo regalan Tuve que clavar los codos Ahora cuido a mi manada Somos un grupo de lobos No contentos con la plata Vienemos a por el oro Mando una maleta para Panamá Carga, carga, carga La segunda va pa' la isla Caimán Carga, carga, carga Tú no sabes nada, quédate calla Calla, calla, calla La tercera está aquí en Vashaba Va, 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 va Vi ya la maleta que nos vamos pa' la isla Tengo al puto Guetta esperándome en Ibiza Luego cojo el ferry y me voy pa' la playita Botella de geni con mi chica en la barquita Yo no quiero fama, solo quiero dolce vita Morirme de viejo y más contento que un turista Que se quede lejos el estrés y las penitas Gastando dinero en hoteles y cenitas Mando una maleta para Panamá Carga, carga, carga La segunda va pa' la isla Caimán Carga, carga, carga Tú no sabes nada, quédate calla Calla, calla, calla La tercera está aquí en Vashaba Va, 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 va Sube a la avioneta y no te olvides el bikini Dile a la azafada que prepare dos martini Hidrata mi garganta que está ya cerca del fili Y llama al rentacar que me prepare el Lamborghini Verano en Baleares, los inviernos en Canarias Primavera en Cuba y el otoño donde caiga Comprame tres yates pa' ser el rey de las aguas Yo te digo ya te vale y él ya te cagas Mando una maleta para Panamá Carga, carga, carga La segunda va pa' la isla Caimán Carga, carga, carga Tú no sabes nada, quédate calla Calla, calla, calla La tercera está aquí en Vashaba Va, 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 va So, let's do it, ba, va, 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 va